¿Usted ha hecho una investigación sobre el acceso a la tenencia de tierras de las mujeres en tierras bajas? ¿Podría comentarnos al respecto? Sí, se ha hecho una investigación durante más de tres meses, en realidad más de cinco meses ya, sobre el acceso a la tenencia, uso y aprovechamiento de la tierra, principalmente de las mujeres. Pero, como vemos que las titulaciones colectivas son las que carecen de protección legal, porque las leyes son claras, es decir, titulaciones individuales protegen los derechos de las mujeres. En temas de titulaciones colectivas se ha dejado un poquito a usos y costumbres. Entonces hemos querido introducirnos a esos usos y costumbres para ver cómo está la mujer accediendo a la tierra, el territorio, a los recursos naturales del territorio. Entonces ha salido, como ha podido ver en la exposición de Tierras Altas, por ejemplo, muchas observaciones, básicamente al tema de usos y costumbres, ¿no? De que la mujer no tiene acceso por costumbre a que solo el hombre puede acceder, que porque la mujer se casa entonces a través del marido puede acceder, etcétera, etcétera. Sin embargo, vemos que eso, si bien las mujeres no están incómodas en su totalidad con esta situación, hay muchas mujeres que sí lo están. En tierras bajas la situación no es diferente, por lo menos no es tan diferente. Pese a que tienen más tierra para distribución familiar, no son repartidas a nombre de las mujeres, son repartidas a nombre de los maridos. Pero encontramos situaciones peores, más al sur de nuestro país, donde también me ha tocado investigar, que es Yacuiba, comunidades campesinas de Yacuiba, que tienen un máximo de dos hectáreas por familia. Estamos hablando de una comunidad como es Sotos Labertiente, por ejemplo, que se reparten entre 28 y 30 familias, 104 hectáreas, y no todas aptas para la agricultura. Entonces, el acceso a la tierra para la mujer es casi cero, es una imposibilidad. Apenas pueden acceder como familia, imagínense si tuvieran que acceder solo como mujer. Por lo tanto, el control sobre el acceso de mujeres solteras o de mujeres viudas a la tierra es mucho más restringido todavía. Se prioriza generalmente a familias que tengan hijos, marido y mujer. Marido porque se puede hacer cargo de la tierra, ya que la mujer no la trabaja sola, etc. Sin embargo, se olvidan de las estrategias que pueden utilizar para poder vivir de la tierra. Es una investigación bastante enriquecedora en lo que viene a ser el diseño de posibles políticas públicas futuras. Porque recoge lo que sienten las mujeres, recoge lo que viven las mujeres, más allá de los fanatismos del feminismo o de los fanatismos que ellos llaman, de las que peleamos solo los derechos de las mujeres. Tratamos de presentar situaciones reales, desde los sentimientos hasta el pensamiento, hasta lo que hacen. Sobre estos resultados, ¿cuál debería ser el paso siguiente? El paso siguiente que recomendamos nosotros es que se elabore una planificación estratégica de distribución de tierras. Yo creo que es importante consensuar con los territorios donde se funcionan usos y costumbres en la apertura hacia los derechos de las mujeres. Pero eso no se lo puede hacer por decreto o por ley. Eso tiene que ser en un proceso de diálogo, en un proceso de consenso. Entonces, un plan estratégico de información, de difusión, de empoderamiento, de abogacía incluso, buscar recursos para que se pueda dar esto, coordinando siempre con autoridades y dirigentes de las TCOs. ¿En qué población se ha llevado a cabo esta investigación? Como tierras bajas hemos trabajado en Yacuiba, y un dato muy curioso es que también hemos trabajado con Movimiento Sin Tierras, por ejemplo, porque hay realidades que hay que reflejarlas. Y hemos trabajado en Santa Cruz, en la TCO Guarayú, del municipio de Guarayú.